Bueno y ahora vamos a conversar con Miguel Calix, analista político desde la ciudad de Tegucigalpa en Honduras. Bienvenido señor Calix. Muchas gracias, feliz día. Fíjese, estábamos viendo la noticia que tiene que ver con prácticamente la aprobación de la OEA y del propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, a lo que sería la designación como presidente reelecto de Juan Orlando Hernández. ¿Qué lectura se le puede dar entonces a esta última posición de la OEA, toda vez que conocemos también que anteriormente había pedido hasta que se repitieran las elecciones en su país? Bueno, yo creo que la primera tentación que surge cuando uno lee comunicado que se hace saber por Twitter, que este es un detalle importante, es que no hay que darle más lecturas que lo que el documento dice, los documentos del 22 de enero, es decir, de ayer, es reciente y esta es la opinión oficial de la OEA. Lo que dice ahí es que la OEA trabajará con las autoridades electas en los tres niveles y hay una que tomó posesión en los días previos, el domingo, que son los diputados, la alcaldía que lo hará en los próximos y la presidenta que lo hará el sábado. Qué más que indicar que cualesquiera sea la autoridad que finalmente resulte electa por las autoridades hondureñas, hondureñas, por los órganos legítimamente y legalmente establecidos en la Constitución y Leyes de Honduras, que son esos los que proclaman ganadores y no los informes de misión electoral y no un tuit lanzado al vuelo. Para mí el desafío es cómo trascender este bien directo que se produce a raíz de las interpretaciones que los actores locales hacen de las declaraciones que están claramente establecidas en un comunicado, un comunicado de la OEA oficial y el intercambio que pueda o no haber a través del Twitter u otro mecanismo informal como el WhatsApp con el secretario general no invalida este comunicado. Y lo menciono porque últimamente se ha puesto muy de moda, creo que la moda de la corriente de N del Norte, que asuntos oficiales se tratan con ligereza a través de las redes sociales, cuando en este momento las redes sociales tienen un alto impacto en el ánimo de la población. Así que los políticos, los distintos actores en el país están confrontados a una nueva realidad donde la comunicación debe pasar de estos espacios informales a espacios donde haya menos interpretación a santo jaíz. Profesor, ¿usted cree que este pronunciamiento reciente de la Organización de Estados Americanos baje la presión, baje la situación convulsa que se ha registrado en Honduras, que en las últimas horas ha dejado alrededor de un muerto, cinco heridos, sumado a los muertos que se registraron desde que se generó toda esta controversia después de las elecciones de noviembre pasado? No necesariamente. Yo pienso que, dada las características de la elección y el posicionamiento previo de la misión y del señor secretario general Almagro, uno tendería a creer que este pronunciamiento agrega ingredientes explosivos o de mayor inconformidad. La verdad es que sería darle más peso del que realmente tiene. No, le preguntaba si usted cree que enfriaría la situación en su país. Por lo mismo, por lo mismo. Pienso que es darle un peso que no tiene. Realmente la población sigue teniendo algún nivel de agitación. El fin de semana partidarios de... Libre de la alianza de oposición se manifestaron, hubo tomas de carreteras, hubo incidentes violentos, algunos de ellos lamentablemente le quitaron la vida y lesionaron a parte de los dos bandos, de la autoridad que busca controlar y de los manifestantes que quieren expresarse. Por lo tanto, esta es una declaración más, en mi opinión. Yo siento que el peso específico de la intervención de la AVEA, positiva, en mi opinión, porque pudo ser lo más positiva, se dio reducida drásticamente a partir del impacto que se da con aquel clip del día de la declaratoria de elecciones. Yo siento que en este momento yo desearía incluso ver a una organización de Estados Americanos que lo ayude más al fortalecimiento del diálogo con mediación, etc., pero no creo que en este momento, dadas los antecedentes, pueda ser considerada así por varios de los actores, en particular el oficial. ¿Y cómo ve usted esto también de la convocatoria del diálogo? ¿Cómo lo ve? Se ve que es viable ya a pocos días de la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo ve la convocatoria a diálogo que hemos visto en los últimos días que parece no haber dado los frutos que se esperaban? Yo pienso que el diálogo, como una expresión formal de búsqueda de acuerdos, yo creo que ha habido una aceptación temprana de parte del presidente Hernández que cualquier paso que dé el gobierno en este sentido es considerado ilegítimo por las otras partes, así se han pronunciado el candidato Luis Zelaya, el candidato Nazralme y el presidente Zelaya, líder de la alianza de oposición. Sin embargo, son pasos que se han dado. En este momento la palabra diálogo está en las declaraciones de todos los principales actores políticos y sociales del país. Falta ponerse de acuerdo en qué términos, con qué mediación o facilitación, qué mesa. Entendemos que han existido avances informales y menos públicos en este sentido, porque al final es así como se resuelvan las diferencias de personas civilizadas, dialogando. Obviamente hay momentos difíciles en este proceso, la toma de posesión de CUNA, la instalación del Congreso y la elección de la Junta Directiva, lo es. Y en cuanto transcurran esas fechas, no vamos a ver a las partes abiertamente sentadas en una mesa. Pero todas ellas saben que al final la demanda de reformas, la demanda de diálogo, que estaba implícita en todas las declaraciones de cancillerías y otros gobiernos con relación a las elecciones e incluso de la misma Organización de Estados Americanos, se orientan a que finalmente los actores políticos nos eviten como población otro conflicto similar a este, que será inevitable si vamos a otra elección, sea elección general, sea de una Asamblea Nacional Constituyente, o sea de cualquier tipo, hay que evitarla. Y para llegar ahí tiene que haber reforma política, más allá de la reforma política, porque lo que hemos visto en la calle, días anteriores, no solo es una expresión contra el resultado electoral, sino también una descarga de ira y problemas acumulados en los últimos años. ¿Sabe de algunos invitados especiales que asistirán a la toma de posesión? Y si usted también, ¿lo invitaron? Fíjese que, como ha habido mucho hermetismo con respecto a los detalles, todavía hay bastante imprecisión dónde se va a hacer, y es natural, el país en su historia reciente no ha tenido una reelección, por lo tanto no hay preguntas tan sencillas como quién le impondrá la banda al presidente, que se sabe que es el Congreso, pero normalmente el presidente saliente se le entrae al presidente del Congreso. La verdad es que se sabe muy poco, se sabe muy poco de invitados, ha trascendido quienes no van a venir, precisamente porque haberle bajado el... La ceremonia ha hecho que muchos de los actores no se sientan invitados o tentados en venir. Yo imagino que en los próximos días sabremos... Yo personalmente no he recibido una invitación porque normalmente no soy invitado ni al Congreso, ni soy invitado a la toma de posesión presidencial, pero sin duda alguna va a ser una actividad que será televisada y podremos participar como lo hace la mayoría de la población dobleña desde nuestros hogares y sin necesidad de ponernos un traje formal. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por compartir con nosotros este análisis y también toda la perspectiva que se vive a nivel democrático y a nivel social en Honduras, ya previo a lo que sería la toma de posesión del presidente reelecto Juan Orlando Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Salud. El analista político Miguel Calix conversando con nosotros sobre la situación en Honduras. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.